de Lionel Messi y agradecerles por el contacto. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Acá muy contentos de poder contactarnos y compartir con todos ustedes esta alegría. Gracias y saludos a toda la audiencia. Este mural es un poco consecuencia de ya mucho tiempo, de ficción. Te resumo, trato de resumirte brevemente que la historia del mural con la imagen de Messi se remonta ya por el 2017 cuando a Lizzie lo convoca a amigos y vecinas del barrio de la niñez de Messi para hacer un regalo previo al casamiento de él. Después proponen encuentros de muralistas junto al MIM, un movimiento internacional de muralistas. Y este año, no sé si recuerdan, en junio estuvimos en frente a la escuelita de Leo junto a Grupo Sismo que también se quisieron sumar a poner su arte en el barrio. Seguimos haciendo también de otra galaxia y de mi barrio. Se llamaba, ya desde el 2017 tenía ese lema y en este caso es de otra galaxia y de mi ciudad proponiendo a Rosario como la ciudad de Leo, pero sobre todo llevándolo de sus raíces a su vuelo, a su proyección. Bueno, cuéntenos cuánto tiempo le llevó realizar este mural y qué tan complejo es, ¿no? Porque uno lo ve así, sencillo, dice, bueno, lo hicieron rapidísimo, pero uno imagina que también tiene sus dificultades estar cerquita haciendo cada detalle. Cuéntenos un poquito al respecto de esto. Bueno, buenas noches también. Un gusto estar con ustedes. Empezamos el 8 de noviembre, se terminó el 8 de diciembre, pero en realidad de trabajo fueron 18 días donde, bueno, hubo días con lluvia, con viento, que no pudimos trabajar, días de descanso. Teníamos el inconveniente un poquito del sol al mediodía de frente, pero bueno, lo fuimos sorteando. El edificio está en construcción, por lo tanto no teníamos ascensor. Entonces, no, nos llevó un tiempito adaptarnos y en mi caso bajaron un par de gramitos. Vieron las escaleras. Que me vino bien. O sea, había cuestiones logísticas que, bueno, que nos fuimos adaptando. Y, bueno, una linda aventura estar en la altura. Decimos que allá a los 70 metros, como la antesala del cielo, donde éramos vecinos, donde el panorama que veíamos día a día, a ver si le ganábamos al amanecer, era nuestro gran río Paraná, la ciudad de Rosario, el monumento, un lugar emblemático y, bueno, una experiencia maravillosa. Bueno, la elección de la imagen, Marlene, Lisandro, ¿fue difícil? ¿Ya la tenían definida? Bueno, nosotros en ese caso, a la hora de pensar mural, siempre primero nos embebemos del contexto. Y, bueno, en este caso, sumado a la complejidad que te decía recién él, también era la complejidad de múltiples puntos de vista, ¿no? Pero, sobre todo, lo que más nos inspiró es la cercanía a metros del monumento a la bandera y a metros del río Paraná, como decíamos antes. Entonces, bueno, quisimos expresar a este Leo Messi plantado en su tierra, en sus raíces y a la vez con la mano en su corazón, sintiendo esa conexión y elevándose, elevándose esa entrega, ese amor, esa pasión que tiene por la salida y blanca a su máximo vuelo, su brillo, su magia. Un poco el homenaje a Leo es un gran agradecimiento, pero no solo por ser una persona muy reconocida, que eso ya lo saben todos, sino también por lo que nos transmite, por su conexión, con su esencia, con esta pasión por jugar que tiene él y además por su humildad, su compañerismo y eso está en este gesto, que es, además del gesto previo ante el himno, es un gesto ante la vida. Bueno, después de este mural, ¿piensan hacer otro de mayores dimensiones? ¿Tienen ya algo preparado? ¿Van a seguir con Messi también? Por ahora descansar en nuestro pueblito, el monje, también a la vera del río, siguiendo el río, disfrutar de la familia y para Paraná también, a compartir con la familia y bueno, disfrutar todo esto y sí, seguro, nosotros trabajamos, vivimos de esto y ojalá esto también nos sirva, haga de llave para futuros proyectos, así que bueno, por ahí le iremos contando más adelante, pero seguro, seguro en algo nos vamos a embarcar nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que ahora, en este momento, qué es lo que recuerdan de este mural? En el momento de hacerlo. A mí se me viene muy presente la felicidad, la felicidad, la alegría de, con todas las emociones y todo lo que se vivió, porque fue en gran magnitud, todo, gran magnitud de gestión, gran magnitud de esfuerzo, gran magnitud de despliegue, de lienzo, una alegría enorme de poder hacer lo que nos ama, realmente y estar abrazada por el paisaje hermoso que tenemos, que un poco la intención del mural es también eso, es que conectemos con nuestra esencia, con nuestra naturaleza y bueno, realmente estar ahí, esa imagen para mí va a ser eterna, nos volaban las golondrinas, veíamos el río, las islas, es maravilloso, tenemos un tesoro al lado y bueno, y así como Alío y como los talentos de todo nuestro territorio, a nuestro territorio también tenemos que valorarlo y cuidarlo. Bueno, y la última, y les dejo a ustedes para que se despidan, para que saludan, imagino tienen familias, tienen amigos, Marlén de Paraná, Lisandro de Santa Fe, para que se despidan, algún saludo, algún pedido, ¿por qué no? Se vienen las fiestas. Bueno, yo quiero, sí, yo aprovecho a saludar a mi familia, bueno, a mis padres, mis hermanos, mis amigos, pero bueno, y sobre todo dar un abrazo gigante a todas las personas que están apoyando y trabajando por la ley de humedales y por que se cuide realmente nuestro entorno, porque es lo que somos, a veces nos olvidamos que somos naturaleza, así que, bueno, mi abrazo es también para estas personas y todos que podamos ir replicando ese sentir. Sí, me sumo a los agradecimientos y sobre todo pienso en todas las personas que estuvieron detrás de los pinceles, de nuestros pinceles, de nuestras manos, que fueron muchas y agradecido a todo el equipo del edificio que colaboró con nosotros, la Municipalidad Rosario, Pintura, así, pinturería, tenemos que decir el chivo, porque realmente, gracias a ello lo hicimos posible, y bueno, otras empresas privadas, y sin duda las vecinas, los vecinos del lugar, por la onda, y bueno, sonaba, era apenas, se nos ocurre, era algo como muy difícil de alcanzar y lo pudimos lograr, así que, estamos felices, compartiéndolo con mucha gente linda que nos rodea y nos apoya continuamente. Perfecto, Marlén, Lisandro, gracias por el contacto y otra vez, felicitaciones por esta gran obra de arte que han hecho. Bueno, gracias a ustedes, agradecerles.